Este miércoles, la casa de GH Duo vivió una fiesta, y Antonio Tejado, pensando que podría ser su última noche en Guadalix, se dejó llevar y acabó bailando de manera divertida con Ilenia y con Sofía. Un gesto que no sentó bien a su pareja de concurso Candela, quizá por celos, y que quedaba patente a través de su serio rostro y cómo le miraba desde lejos. Para que la sangre no llegase al río, Antonio fue hacia Candela y le pidió que bailase con él, y lo que parecía la firma de L. Paz acabó con ella deseándole que le expulse en este jueves, mientras le decía que no se cortase y continuase bailando con sus amigas. Este desencuentro no fue el único. En Sálvame, Quique Calleja explicó que, los compañeros están cansados de las discusiones de la expareja. Además, explicó que Candela había llorado esa mañana y se había encerrado en el baño para que sus compañeros no la viesen así, algo que sentó mal a Tejado, que le dijo que jamás le volvería a dejar su hombro para llorar. Calleja además explicó cómo, Antonio ha intentado tontear con María Jesús Ruiz, y no ha gustado nada, Julio y ha protagonizado un desencuentro con Antonio Tejado bastante subido de tono. Además, de manera velada, por la casa reprochan a Antonio su falta de discreción, pues Tejado habría dicho que ha mantenido relaciones sexuales con Candela dentro de la casa, y los demás han considerado esto como una falta de respeto. ¡Gracias!